Amor, de aquí hasta la muerte, te buscará la sangre de mis venas, prisionero de las sombras, alma en pena, arrastrado y abandonado a su suerte. Amor, de aquí hasta la muerte, te buscarán mis sueños infinitos, porque el amor no es sólo un mito, que duerme como una flor inerte. Amor, de aquí hasta la muerte, juro que la vida será un instante, porque viviré sólo para quererte, porque vivirás para ser mi amante, y el dolor o la alegría será tenerte, amor, de aquí hasta la muerte.